corte el vídeo amigos míos pero aquí vamos nuevamente miren qué hermoso qué piensa usted el dios mío no va a ir ya vean cómo me maltrata todo y esto que en cámara y ahora detrás de cámaras de india por dios fíjense que ya le voy a apiar el mango porque si lo llaman a estos indios se lo van a comer y ahora nada comiendo a guayabas aquel día los comimos un mango y aquí mira caballito me hubiese pegado por ahí cayó por ahí cayó por ahí cayó yo lo acabo de todo corto acá yo fíjense que la dios en aquel día ya hay puestio ajá vamos pues a bañarlo aquí lo voy a miren cómo cambia el clima pues hoy ya está no pero ya no va a llover te lo dice Moisés Urbina en esta tarde usted es el sobrino de Moisés Urbina ya ya no es gorda dice mira la panza y andas jajaja ahorita porque yo le quise hacer así va tío que todito lo vamos a bañar no sé quién traje ganas de bañar pues así como la sonia así como la sonia que nos ha bañado la sonia no ha bañado donde la mañana ahí tiene derecho a bañarse pobrecito usted que se acaba de bañar vamos a ir a ver el río gente miren yo me voy a dejar ir allá son usted tiene valor viaja si pero me voy a quedar sin cajoneta me queda floja mira que al cajo a mandarla que se quede sin cajoneta la llevo como está fuerte toda va a quedar sin cajoneta si a la bandida va a dejar sin falda gente gente no sean barbaritos vayan a ver los videos allí todos comparta suscríbase y el que no es el que no le gustan los videos que no los vea jajaja pero ese changue para que se vea más claro va ese changue ahí anda mirando ahí anda la novia de Alexis miren que gracias a dios hoy no ha llovido pero tampoco ha salido el sol no que era lo que se estaba quejando en el ceibillo quejando dice 722 soy yo uj usted que uj que fuerte que vino el sol ajá ajá tenemos quejamos no tenemos quejamos va a creer Allá en un ratito, en el Cebillo, cuando estábamos ahorita, un solazo y no había donde estar. Ay, qué solazo que no hay que... Qué barbaridad, León. Acabamos de pasar gran temporal y ya está llorando y sufriendo del gran solazo, León. Y agua quería llamar. Sí, agua estaba llamando. Ya, a ver, a ver. Ya le va a empezar a hacer... ¿En todo el verano se esconden? Sí, todo el verano ni bulla me hace. Hasta ahorita cayó la mano. En todo el verano se esconden. Es malo este vitifo. Solo que todos los aguas de las pilas que están allí, están ellos apetitados. O en el rillo. En todo el verano se esconden. ¿Qué pasa, vieja? No, no, no... No, no, no... Si no lo haces así... El grito... Sí... El grito, Mendoza. Que cortara la pletoma. Como van a volar. Con un grito, ¿esparado? esta rama se ha caído no en el aire no se ha caído todavía gorda mire gente que bonito va el río yo me voy a dejar ir allí aunque me quiebre los juijuis mire allá están un montón de hombres ay no dios mío cuánto hombre ese tipo de dinero porque está venido si y como él es algo así como que flota mire gente que hermoso ya te rompe esta zona yo allá me voy a dejar ir mira que lindo si es que allá no es que allá chapearon no hay que ahí han chapeado pero estaba chorrada ha chapeado y es así o aquí también todo todo ahí no haciendo mire gente que lian ya aprendió él aunque no nadie le oiga un supedito que se tire él sale en carrera eso vale el pecho a uno no va a creer le digo yo yo no caí pues yo estaba aquí por la lavadora en la maca y él desde la otra maca sale en carrera y llega bien serio y me hace así en el pecho y me le quedo viendo pues yo no caí y así lo de y sale de vuelta a acostarse a la maca hasta ayer le pregunté a usted cuando él se tira un pedo llega a decirle que uno anda mal del pecho imagínese ha quedado chulo ha quedado es así lavaderos no lavanderos lavanderos se va a bañar Yesenia ahí no se pudo ropa chuca mira yo ahí le dejé el boxer a la Sonia como dicen que cuando uno el boxer se lo pone seis días seguidos después cuando uno lo quita la mujer se lo pasa así en la cara es buenísimo para el acné por eso esta mujer ha visto resultados sí o no cuénteme ay por ahora tenía tan feliz me estoy doy a ver 25 para las 4 4 25 3 y media vaya vaya gente entonces mire que yo he venido a bañarme porque yo a bañarme he venido esta ropa no cuesta que se seque nada como es la muy como que es de Nailo si no con esta voy yo hasta ya voy hasta jugar con él es que yo no me combino hija yo solo hasta que no me vean el pedorro y ahí voy pues si yo con solo ando mire media vez ando tapado el trastero ahí ando yo pues si suficiente ay dios esta no me da me dice aquel día la sonia esta no le da me dijo con ella es que no le ando diciendo que se den le digo yo ella las andan ahí normal no 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 yo y yo es que yo no le ando luciendo a nadie y ni que me ande viendo nadie y ya me enoje ahorita voy a meter el teléfono al agua